Música Aquí estamos haciendo un lanzamiento cultural para nuestra provincia que va a cumplir en este mes de noviembre los aniversarios. Primero es que somos declarados por el UNESCO 7 de noviembre. Eso es lo que tenemos en el lugar Kallakallán, que se va a realizar un acto y también vamos a declarar la ley de las músicas que tenemos en la región, ancestrales. Eso, después también nuestras vestimentas que tenemos, todo vamos a... También después Aillo Amarite también se realiza el 16 de noviembre un aniversario. También después del 17 de noviembre que somos declarados por Colonia Provincia Bautista Saavedra. Eso también se va a realizar. También invitamos nosotros como somos Nación Callaguay a todos los hermanos bolivianos que están también de otros países que vengan a visitarnos. Esos son los tres días que vamos a realizar en nuestra provincia, que vamos a estar de fiesta, de aniversario. Todos vamos a ver, ahí van a ver nuestras culturas, nuestras vivencias, nuestras alimentaciones, cómo vivimos, nuestros agropecuarios. Eso es lo que estamos haciendo hoy día para todos, una invitación para todos. De la cultura callaguaya, un día 7 de noviembre, hemos sido reconocidos como Patrimonio y Cultura de Tangeros de la Bautona de Hijo de Gomesco. Tal vez quiero mencionar hermanos, tal vez en Bolivia solamente hay pocas culturas como Callaguayas han sido y son reconocidos por el Estado de la Bautona de Hijo 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 de la Bautona. Gracias. 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 Gracias.